Checando, oh, sí, ok El negra baile está cumbiando con un bote de cerveza El negra baile está cumbiando con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito, moviendo bien la cerveza No debo ver la cintura, los hombros y las caderas No debo ver la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme, pa' que no te moques ¡Negra! Con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Y así es una rueda, pero mueve la cerveza Con un bote de cerveza ¡Negra! ¡Negra! Con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vamos haciendo la rueda, pero mueve la cerveza Con un bote de cerveza Llega el sabor Con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vamos haciendo la rueda, pero mueve la cerveza Con un bote de cerveza ¡Échale guicho! ¡Va el acorde! Mi negra baila esta cumbia, con un bote de cerveza Mi negra baila esta cumbia, con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito, comiendo bien la cerveza Se baila bien sabrosito, comiendo bien la cerveza Poder mover la cintura, los ojos y las caderas Poder mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme, pa' que no te moques negra Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, se pesa la fiesta Con un bote de cerveza 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 Ok, todos los gotes bien están llevando la música por ahí Vamos a llevar la música cumbia para bailar, para mover el cuote al rato Y esto dice Música 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 Conozco una nena que la sablo, que la sablo, que la sablo, ca bailando que la sablo, ca meñando que la sablo, ca gozando Conozco una nena que la sablo, que la sablo, ca meñando que la sablo, ca meñando que la sablo, ca meñando Se lo deja, se lo mira, esa nena cuando baila se la toca, al muchacho cuando baila se la toca, y no para y no para de bailar Y el muchacho cuando baila se la toca, y el muchacho cuando baila se la flota Y no para, y no para de bailar Da el sabor, y va el sabor Eso Y siempre Pero mira, esa nena cuando baila se la flota, y no para, y no para de bailar Pero mira, esa nena cuando baila se la flota, y el muchacho cuando baila se la flota, y no para, y no para de bailar El sabor So Pero mira, esa nena cuando baila se le antoja Y al muchacho cuando baila se le antoja Y no para y no para de bailar Pero mira, esa nena cuando baila se le antoja Y al muchacho cuando baila se le antoja Y no para y no para de bailar Eso 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 Ya llegó el chito Hoy Pónganse Que es muy sabroso Estoy bailando en la mar Veo una vaca volar Me siento bien chido Estoy de cabeza La ballena dice Que esta muy obesa La chica y mi guini Me agarra y me besa No vuelvo a desear No vuelvo a fumar No vuelvo a fumar No vuelvo a fumar Eso Me siento bien chido, estoy de cabeza La ballena dice que está muy opesa La chica en bikini, llegan y me besan No vuelvo a decir, no vuelvo a fumar ¡Eso! ¡Súper! ¡Hey! Me siento bien chido, estoy de cabeza La ballena dice, me agarra y me besa La chica en bikini, me agarra y me besa No vuelvo a decir, no vuelvo a fumar ¡Eso! ¡Me voy a romper la piñeta! ¡Prepárate chabaco! ¡Zúndale! ¡Me voy a romper la piñeta, los bautizados! ¡Me voy a romper la piñeta, los bautizados! ¡Eso! ¡Por ahí están romper las piñetas, los bautizados! ¡Es aplauso bonito! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!